Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, bienvenidos a la presente emisión de último minuto y nos trasladamos de inmediato a la actividad presidencial de este 4 de octubre, día domingo, finaliza la semana número 29 de la cuarentena. Presidente, feliz tarde, adelante. Buenas tardes, feliz domingo a toda Venezuela. Felices tardes del domingo. Hoy, domingo, 4 de octubre precisamente, día de San Francisco de Asís. Quiero las bendiciones a San Francisco de Asís. El hombre del sol, de la luna, de la lluvia, de la tierra, de los pájaros, de las flores, de las plantas. San Francisco de Asís. Por él tomó su nombre, el Papa Francisco. En una expresión de humildad, y además es un mensaje claro, de justicia, de igualdad, de lucha por los necesitados. San Francisco de Asís nos bendiga, nos proteja. Hoy estamos cumpliendo precisamente ocho años, lo recordaba con Silvia, temprano. Le decía Silvia, ya son ocho años, de aquel evento sobrenatural, magnífico, gigantesco, de la despedida del pueblo de Venezuela a nuestro comandante Chávez. 4 de octubre, jueves 4 de octubre del año 2012. Hace ocho años, se llenaron siete avenidas gigantescas de Caracas. Silvia, yo y Tarek, aquí presentes, quien era el ministro de Interior y Justicia para entonces, sobrevolamos Caracas, al mediodía en la tarde, y era impresionante ver siete avenidas gigantescas, más de dos millones y medio de personas en las calles, movilizadas por su pasión, por su amor. Era el cierre de la campaña electoral presidencial del año 2012. Se cerraba la campaña electoral para la presidencia de la República. Las elecciones eran el 7 de octubre, domingo 7 de octubre, y el Consejo Nacional Electoral había colocado el 4 de octubre como el día de cierre. Y al comandante Chávez se le ocurrió, vamos a ser la mamá de todos los actos. No vamos a llenar una avenida, la Bolívar, ni dos ni tres. Vamos a llenar siete avenidas por el 7 de octubre. Eso fue la reflexión del comandante Chávez. Y nos dio la orden. Y una vez más salió el arquitecto de todas las movilizaciones Darío Viva a concretar esa inmensa movilización. Solo Darío podía. ¿Cómo podía? Bueno, ¿cómo lo hacía? Haciéndolo, como decía él. ¿Cómo hacía Darío? Haciéndolo. Y nuestro pueblo, que respondió al llamado del comandante Chávez, que venía desde Sabaneta, el primero de octubre habíamos arrancado desde Sabaneta el remate de Sabaneta a Miraflores. Del primero de octubre al cuatro de octubre. Todo esto hay que escribirlo, documentarlo, dejarlo en los videos para la historia, enseñárselo a los niños, a las niñas en el hogar. El esfuerzo heroico que nuestro comandante Chávez hizo con dolores terribles para su cuerpo en medio de aquel tratamiento contra esa enfermedad extraña, que no tengo ninguna duda le sembraron los órganos de inteligencia del imperio y más allá, sembraron esa enfermedad para destruirlo y creyendo que destruyendo a Chávez, destruían la revolución. No tengo duda hoy, algún día la Comisión Científica lo comprobará doctor Carlos Alvarado, doctora Delcy Rodríguez. Algún día se sabrá, algún día, escúchenme bien, quizás muy adelante, en los años que están por venir en el siglo XXI, se sabrá la verdad de lo que le hicieron al comandante Chávez. Cuatro de octubre. Bueno, un agua cero todo el día. El cordonazo de San Francisco. Inolvidable. Palo de agua, pues. Y no se movió nadie de estas siete avenidas. Más de dos millones quinientos mil venezolanos es el acto político, el evento público más grande, más poderoso, más majestuoso de la historia de doscientos años de vida republicana en Venezuela. Y así quedará para los años que están por venir. Es muy difícil volver a imaginar un acto de esas características. Y al final, al pasar de los días, para nosotros quedó como el acto de despedida del pueblo de Chávez. Despedían invicto a Chávez. Invicto para siempre. Vamos a ver este video para recordar a nuestro comandante infinito. Amado comandante Hugo Rafael Chávez. Frías, adelante. Llegó la avalancha bolivariana Coroca. Aquí está Chávez de pie con ustedes. Hemos sido bañados por el acto bendita del mejor donazo de San Francisco. Aquel que le pidió a Dios. Diciéndole que nos contendiera en instrumentos de paz. Así somos nosotros, como San Francisco. Instrumentos de la paz de un pueblo. ¡Gracias a Dios! Y gracias al pueblo heroico de Bolívar. ¡Venezuela resucitó entre los muertos! ¡Y hoy vive la patria! ¡La patria joven, muchachas! ¡La patria joven, muchachos! ¡Esta batalla nuestra es larga! ¡Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra! ¡En nuestras manos no se va a perder la vida de la patria! ¡Nada ni nadie le robará el futuro al pueblo venezolano! ¡A la patria venezolana! ¡A la juventud venezolana! ¡A la juventud venezolana! ¡No les fallaré! ¡Se desvientan siempre al pueblo de Venezuela! ¡Siento tu luz! ¡Y tu agota en mi piel! ¡Y el cuadro en el corazón! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venezolana! 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 ¡Venezolana, ¡Venezolana, ¡Venezolana! ¡Venezolana! ¡Venceremos siempre! ¡Venezolana, venceremos! ¡Pasarán 100 años! 200 años! ¡Y la historia no conocerá un líder de la magnitud y de la capacidad de la inteligencia, y de la valentía de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Es así, nos sentimos orgullosos de ser sus hijos y ustedes de ser sus hijas, de ser sus seguidores, sus militantes, sus soldados leales del combate por la vida y por la patria. Nos sentimos, mira, hinchados, hinchidos, se dice, de orgullo chavista. De estar en el camino de Chávez siempre, con amor. Esa es la fuerza que llevamos cuando me preguntan, ¿cuál es el arma secreta, Maduro? Mi arma secreta, ¿ustedes saben cuál es? Chávez. Su pensamiento, su guía, su fuerza espiritual, su presencia permanente, su ejemplo, su pedagogía, su pensamiento estratégico. Así de sencillo, es nuestra arma estratégica, nuestra arma secreta, el arma secreta del pueblo venezolano. Bueno, mis saludos a todos, un gran recuerdo, mucha emoción. Para nosotros es muy emocionante, yo le decía así de temprano, doctor Julio Rodríguez, Julito, jefe de la misión cubana en Venezuela, general en jefe, Reverol Torres, presente también, ministro Alfred Nazaret, compañeros todos presentes. Siempre es muy emocionante, cada aniversario, cada recuerdo, está vivo el recuerdo. Ocho años ya, todo va cumpliendo ocho años. El recuerdo está vivo, está crudo, está aquí. Y nos sentimos felices porque tenemos a Chávez vivo. ¿Cuántos procesos históricos ha habido, Delcy? Tú que eres historiadora y estudiosa de la historia, que se olvidan a los líderes y dejan en el olvido total a quien lo dio todo. ¿Cuántos procesos? Se hace una traición de la memoria, la traición de la memoria, y olvidan, y tapan para toda la vida la imagen, la palabra, todo, ¿no? Para nosotros es muy importante que Chávez esté vivo, que esté presente, en la lealtad de la memoria histórica, la pudiera llamar Pedro Calzadilla para que patentes la frase, la lealtad de la memoria histórica. Y el orgullo de tener un líder de esas características. De verdad, muy importante, muy emocionante, y seguimos en batalla. Hoy estamos cumpliendo 203 días de la batalla directa contra el COVID. Ya pasamos 200 días y yo quiero hacer hoy un balance y le pongo toda mi atención y le pido a ustedes toda la atención para que hagamos colectivamente un balance qué hemos hecho, qué hemos aprendido, qué pasos hemos dado, qué retos hemos tenido. Doctora Adelcy Rodríguez, doctor Carlos Alvarado, en estos 203 días en que hemos pasado por lo menos por cuatro etapas, por lo menos, ahí yo tengo, fíjense ustedes, las etapas muy bien caracterizadas. Una primera etapa que pasamos fue la etapa previa a la declaración del coronavirus como pandemia, a la llegada del coronavirus a Venezuela. 28 de febrero, conformé y anuncié la comisión presidencial y dije que la propia vicepresidenta de la República iba a estar al frente de esa comisión. comenzaron los grupos de derecha por las redes sociales a burlarse, a atacar, y hoy puedo decir 203 días, tremendo trabajo que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, el doctor Carlos Alvarado, y todo el equipo de científicos en perfecta unión cívico-militar. Tremendo trabajo. Tomamos un paso adelantado al mundo. Una comisión presidencial que empezó a activar todo, a saber qué eran los PCR, cuántos PCR necesitaba Venezuela, cuántas pruebas rápidas, cuáles eran los tratamientos, cómo podíamos evitarlo. Fue la comisión presidencial instalada antes de que el coronavirus llegara a Venezuela. Tenemos un video sobre eso. Vamos a verlo, vamos a recordarlo. Siempre es importante hacer balance, sacar conclusiones, aprendizaje, y tener claro el camino que hemos recorrido para saber cómo vamos a recorrer el camino por venir. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. 28 de febrero de 2020 Sin haberse registrado aún el primer caso positivo en el país El jefe de estado Nicolás Maduro Crea la comisión presidencial para el control Seguimiento y prevención del COVID-19 Y el comité científico terapéutico Con el fin de diseñar con antelación Un protocolo nacional para hacer frente a esta nueva enfermedad Inició la preparación de los 58 hospitales en Tinela Y 400 centros de diagnóstico integral Distribuidos en todo el país Fue capacitado el personal de salud venezolano Para la atención de los pacientes Se desplegó una intensa campaña de prevención De las enfermedades respiratorias Inmediatamente la comisión presidencial para la prevención del COVID-19 Activó dispositivos de vigilancia epidemiológica En aeropuertos, terminales y pasos fronterizos Se comenzaron a aplicar las pruebas diagnósticas Para la detección de posibles casos Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud El 11 de marzo La Organización Mundial de la Salud Decreta al COVID-19 como pandemia La comisión presidencial suspende el mismo día Los vuelos y las actividades públicas y masivas El 13 de marzo se detectan en Venezuela Los dos primeros casos positivos de COVID-19 Provenientes de España Horas después, el presidente Nicolás Maduro Decretó el estado de alarma nacional Y se convirtió en el primer líder mundial En promover el uso universal del tapaboca No solo para el personal de salud Más allá de las recomendaciones de la OMS Estamos declarados en emergencia Cero burocracia Cero flojera Cero irresponsabilidad Cero falta de coordinación Es la hora de la coordinación De la disciplina Del sacrificio Del esfuerzo De la dedicación 24 horas del día Exijo del gobierno bolivariano Sencillo Tapaboca Tapaboca La orden Para todos En los próximos días y semanas Frente a esta realidad El protocolo avanza A la fase de cuarentena radical Siendo Venezuela El primer país de América En tomar esta decisión Primer país Que asumió el tapaboca De manera oficial Tapaboca Tapaboca La decía yo Y sobre todo Lo saqué porque Me puse a fijar En la pandemia De la mal llamada Gripe española Cien años antes Toda la población Andaba con tapabocas Hechos en casa En Europa En Brasil En Estados Unidos Negaban el tapaboca Y decían que el tapaboca Solo era para médicos Que estuvieran atendiendo Enfermos del COVID Y hoy Hoy Es una verdad Universalmente aceptada El tapaboca Como el principal Mecanismo de protección Para uno ser contagiado Uno O para uno Si lo tiene Y es asintomático No contagiar a los demás Porque además El tapaboca En el caso De que hubiera Algún tipo de germen Del coronavirus Cerca El tapaboca Le baja La carga viral En buena medida En Venezuela El 85% Son asintomáticos Porque usamos tapaboca Fueron contaminados De alguna manera Con esta protección Y entonces La carga viral Fue baja Eso lo sabemos Hoy No lo sabíamos Hace 203 días Que estábamos En esta batalla Jojotos Empezando Pero siempre Con un gran sentido Con una gran intuición Creyendo en la intuición Creyendo en la ciencia Creyendo en la verdad Lamentablemente En otros lugares No se creyó En la ciencia En la verdad En la intuición Y en el tapaboca Y ha sucedido Lo del presidente Donald Trump Que lamentablemente Subestimó Todas las medidas De cuidado Digo lamentablemente Porque no decíamos Que ningún ser humano Sea contagiado Y expresamos Nuestra solidaridad Humana Con El presidente De Estados Unidos Es un Cruento Enemigo De Venezuela Pero Deseamos Que tenga salud Y vida Y recupere Su salud Y su vida Señor Donald Trump Y ojalá Todo esto Lo lleve A ser más Reflexivo Más humano Para la protección Del pueblo De Estados Unidos Y para entender A los pueblos Del mundo Expresamos Nuestro acompañamiento En este momento Al pueblo De los Estados Unidos Y al presidente Donald Trump Y esperamos Que tenga Pronta Y Eficaz Recuperación Bueno Fíjense Ustedes Nosotros El 11 De marzo La organización Mundial De la salud Decretó Mucho después Que nosotros Nombramos La comisión Presidencial El COVID El COVID-19 Como pandemia Dos días Después El 13 De marzo Detectamos Los primeros Dos casos Positivos Y dicté Mediante Decreto El estado De alarma En todo El territorio Nacional El estado De alarma Constitucional En todo El territorio Nacional Previamente Había decretado Un plan De fortalecimiento Del sistema De salud Con la adecuación De 58 Hospitales Sentinela Y empezó La campaña Mundial En Miami Herald En el Washington Post En Pan Am Post Y toda La basura De la rata Pelúa De Guaidó Comenzaron Una campaña Que esos Hospitales Que no iban A funcionar Que los CDI Decreté Los primeros 400 CDI Disponibles Para atender El coronavirus Y la rata Pelúa Empezó A atacar Y cuál Es la verdad 203 Días después Ahí están Los hospitales De pie Atendiendo Y salvando Vidas Ahí están Los CDI Salvando Vidas Atendiendo A nuestro Pueblo Dijimos En su Momento Una enfermedad Nueva Desconocida Requería Inventiva Y una actitud Propositiva Es la vida De un pueblo La que está En nuestras Manos Si pecábamos Iba a ser Por exceso No por falta Nuestra primera Ofensiva Comunicacional La desplegamos Como una Poderosa Campaña Para prevenir La enfermedad Respiratoria Y crear Conciencia Del peligro Del coronavirus Una Cultura Del cuidado Individual Corresponsable Se activaron Por ejemplo Dispositivos De control Vigilancia Epidemiológico En aeropuertos Terminales Pasos fronterizos Fue la primera Etapa Luego de aparecer Los dos primeros Casos Pasamos A la segunda Etapa Tempranera Cierre De aeropuertos Internacionales Cierre De terminales Decreté La protección Al empleo La ampliación Regularización De los CLAC A 7 millones De hogares La suspensión Del pago De alquileres Y de intereses Y créditos Y otra cantidad De medidas Para proteger A la familia Para proteger A los empresarios A los trabajadores A las trabajadoras Fue la segunda Etapa De la cuarentena Radical Voluntaria Consciente Única en el mundo El ejemplo Dio Venezuela Cuarentena Radical Todo lo que En mes de marzo Abril Mayo Y logramos El milagro De controlar Y llegar a cero casos Control total En la primera etapa Medidas a tiempo Vamos a ver el video Adelante Recordar Es importante Para tener conciencia De lo que hemos hecho Adelante El virus Comenzó a manifestarse A cuentacotas Sin embargo Se radicalizan Las medidas De protección Cierre de aeropuertos Y terminales Se exige El distanciamiento Saludable Y el uso Obligatorio De la mascarilla El presidente Nicolás Maduro Acompaña Las medidas De bioseguridad Con otras Pertinentes A la protección Social Decreta La asignación La asignación De bonos A través del carnet De la patria Beneficiando A más de Trece millones De personas Al mes De igual manera El gobierno Nacional Tomó medidas De subsidio Al trabajador Asumiendo La nómina Del sector Público Privado Y de la economía Informal Extendiéndose La inamovilidad Laboral Además La ampliación Y regularización De los comités Locales De abastecimiento Y producción Para llegar A siete millones De hogares También Se decreta La suspensión Del pago De alquileres Y de intereses Crediticios Se implementó El diagnóstico Remoto A través De la encuesta Del sistema Patria Que llegó A veinte millones De personas En todo el país Se desplegaron Catorce mil Brigadas médicas Que fueron Al despistaje Masivo Y personalizado Casa por casa Gracias a los convenios De cooperación Internacional Con China Rusia Cuba Turquía Irán Con el apoyo De la OMS La OPS Y el sistema De Naciones Unidas Se adquirieron Kits de medicamentos Preventivos Y curativos Así como equipos De protección Para el personal Médico Y de alto riesgo Siguiendo Las recomendaciones De la comisión Presidencial Y de la OMS El gobierno Implementó La modalidad De formación A distancia En todos los niveles Garantizando La continuidad Del año escolar Ante los brotes De xenofobia Contra migrantes Venezolanos El gobierno Nacional Retoma El plan Vuelta a la patria Con el fin De rescatar Y reunir A la familia Venezolana Que se encontraba En el exterior A 90 días De la llegada De los primeros casos De COVID-19 A Venezuela La curva De contagios Estaba controlada Con apenas 1.370 positivos Para un promedio De 18 casos Al día Segunda etapa La etapa De la cuarentena Radical Ejemplar Única En el mundo Cuarentena Consciente En el mundo Estaban decretando Estado de sitio Suspensión De garantías Y nosotros Dijimos Cuarentena Consciente Voluntaria Radical Tres meses Con grandes logros Que coincidió Precisamente En el mes De junio Con Tazas De Un caso Dos casos Diarios Más o menos Hasta el 15 De junio Coincidió Con la llegada De la gasolina Y la ni Y el levantamiento Lentamente De algunas Refinerías Y la aplicación Del método De placas El último número De la placa Para los días Como va a ser aplicado A partir de mañana Pero Yo ya había denunciado Precisamente Que había un plan Porque teníamos Información de inteligencia De una reunión Donde había estado Iván Duque Presidente de Colombia Y había hablado De contagiar a Venezuela Masivamente Que ellos tenían El método Todo el mundo Sabe que veníamos Recibiendo Con nacionales Legalmente Por miles Que se estaban Regresando De Colombia Ecuador Perú Chile Y en el sur Por Brasil Y precisamente Coincidió Con la llegada De esta información De inteligencia Y apenas llegó A pesar de que Estábamos Como estábamos Con tasas Tan controladas Con una situación Tan controlada Yo informé Al pueblo De Venezuela De esto Y a la opinión Pública En general Siempre me gusta Tener bien informada A la gente Es muy importante Es claro Que la gente Esté bien informada Muy bien informada Y precisamente En junio Doctor Alvarado Cuando comienza La tercera etapa La etapa Del trocherismo La etapa En que las trochas Comienzan A afectar La salud Y a contagiar Hoy Calculamos Que por las trochas Ilegales De la gran frontera Con Colombia Zulia Táchira Apure Y Sumando la frontera Con Brasil Ingresaron No menos De 10 mil Con nacionales Contagiados Del coronavirus Que entraron Ilegales Pagaron Y los llevaron Hasta sus casas En Maturín En Cumaná En los valles Del Tuy En Petare En Catia En Barquisimeto En Maracaibo En San Cristóbal En Barina Más de 10 mil Generales En Jefe Reverol Calculamos Hoy Hemos logrado Atender Directamente A casi 6 mil De esos trocheros Contagiados Porque La comunidad Nos dio La información Y los médicos Llegaron Le hicieron PCR Los atendieron Y bueno Le dieron todo el tratamiento Y los curaron Y curaron A sus familias Porque contagiaron A sus familias Hay casos Dramáticos Dramáticos Que contagiaron Un muchacho Entró y contagió La mamá Y se murió Contagió El papá Y se murió Cosas dramáticas Dolorosas Muy dolorosas No olvidemos jamás Quien ideó este plan Para pagar A los grupos Paramilitares Fronterizos Para que pasaran A miles de venezolanos Por trochas ilegales Por vías ilegales Para contagiar a Venezuela No lo olvidemos jamás Anótenlo En el libro De la justicia Iván Duque Y Álvaro Uribe Vélez Fue la tercera etapa La etapa Del trocherismo Reaccionamos a tiempo Comenzamos a trabajar Nuestro pueblo Y el poder popular Se movilizó Logramos Atenderla Contenerla Y enfrentar Esta etapa Vamos a ver El tercer video Haciendo balance A 200 días De la batalla Contra el coronavirus Adelante A partir de junio América se convertía En el epicentro De la pandemia mundial Con Estados Unidos Brasil Ecuador Perú Chile Y Colombia A la cabeza Esto produjo El desplazamiento De con nacionales Que huían De la xenofobia Y la crisis humanitaria Del continente Y retornaron A Venezuela En busca de salud Y protección social Primero que nada Pedirle perdón A mi mamá Y al país Por haberla abandonado Porque nuestra Esa era su Que Dios la bendiga Como nosotros Ninguno Se estima Que no menos De 140 mil Personas Llegaron al país Desde entonces Y cerca de 40 mil Ingresaron Por pasos Ilegales Alentados Por grupos Irregulares Que operan Desde Colombia Y Brasil Esto provocó La proliferación De casos comunitarios Marcando el verdadero Inicio de la pandemia Del COVID-19 En Venezuela Que es duro Y difícil La situación Más duro Es que contaminen El país Que entren Y contaminen Toda Venezuela Como es el deseo De Iván Duque En Colombia La orden Que dio Iván Duque Yo lo denuncié Hace dos semanas Una reunión Una reunión Muy infausta De Iván Duque Dando una orden De hacer Todo lo que se puede hacer Para contaminar A Venezuela Todas estas cosas Que yo digo Es porque tengo La prueba en la mano En estas investigaciones Primarias Que se ha hecho Con los venezolanos Que han llegado Contagiados Nos dicen que De un momento a otro Los empezaron a montar En autobuses Los sorprendieron Y de un momento a otro Surgieron autobuses Les dieron unas bolsitas Con unas cosas Unos pancitos Y ellos salieron sanos Salieron sanos De las ciudades De Bogotá De Cali De Medellín Que no tuvieron contacto Con nadie Solo con su familia Venezolana Que ellos presumen Que los contaminaron En los autobuses Ante el fenómeno De la migración De retorno Fueron habilitados Los puestos De atención social Integral PASI Para la aplicación De protocolos De bioseguridad De ingreso Al país Se crean Centros especializados Para la atención De pacientes COVID Como el hospital Universitario Miguel Ángel Rangel En coche Se activa El poliedro De Caracas Como el hospital De campaña Más grande Del país Con 900 camas Y se incorpora Al protocolo De atención Hoteles sanitarios Y espacios deportivos Para la hospitalización Y el cuidado Directo De la salud Del 100% De los pacientes Asintomáticos Y sintomáticos Aún frente Al aumento De los contagios Por casos importados Las medidas Permitieron el control Del COVID-19 Por lo que Se decidió Pasar a la fase De flexibilización Controlada Para crear El equilibrio Entre el resguardo Colectivo Y la activación De la economía Social Y productiva Venezuela Crea sus propios Métodos Conforme a la realidad Nacional Y al comportamiento Del virus Hay que recordar Que precisamente Esta etapa Del trocherismo Yo se lo he explicado A la doctora Michelle Bachelet Bien Porque en el mundo Algunas ONGs Disfrazadas De defensoras De derechos humanos Y pagadas Con dólares De Elio Abraham Del departamento De estado De la CIA En el mundo Empezaron a decir Que nosotros Estigmatizábamos A los connacionales Que venían de regreso No dicen nada Esas ONG De La persecución El desprecio La humillación La xenofobia En Colombia Contra los venezolanos No dicen nada No dicen nada De la xenofobia Del odio En Perú Promovida por Los gobiernos Y las clases dominantes En Chile En Ecuador En Brasil No dicen nada No dicen nada Que los recibimos Con los brazos abiertos Y le damos Tratamiento gratuito En salud En alimentación En transporte Sino como yo alerté Del tema Del trocherismo Dijeron Maduro Estigmatiza A los inmigrantes Y lo empezaron A repetir Un millón de veces En el mundo Y yo Hablé esto Con la alta comisionada Michal Bachelet Y le dije No, que yo tenía Que alertar Porque era un plan Del gobierno colombiano Es un plan Y tenía que alertar Primero A los connacionales Que entraban Por las trochas Que los iban A enfermar Y que ellos Llegaban a sus casas Enfermos Y enfermaban A su familia Y a la comunidad Y tenía que alertar A la comunidad Epa Nos están haciendo esto Mosca Todo el mundo Vamos a reaccionar Los equipos médicos Las brigadas Médicas Los CDI Los ambulatorios Porque Fíjense Hoy ya podemos decir Diez mil enfermos Nos metieron Por las trochas Con nacionales Y hemos atendido Más de seis mil Pero quedaron Cuatro mil Por ahí Y eso significó El crecimiento Del número De contagios Julio Agosto Septiembre Y ahora que lo tenemos Bastante controlado Y fue un reto Para Venezuela Crecer Esa cantidad De número Y el aparato De salud La maquinaria De salud pública Demostró Que está robusta Fuerte Capaz Y recibimos El apoyo De Cuba Cuba ahí mismo Mandó mil médicos Especialistas Intensivistas Especialistas En unidades De cuidados Intensivos Esto solo Lo hace Cuba Con el mundo Está atendiendo Casi ochenta Países Del mundo Cuba Entonces Quisieron Con su plan Malévolo Echarnos la culpa A nosotros Que el trocherismo Fue una realidad Está bastante Regularizado ahora ¿Verdad? General Reverol Y bueno Todo el que entra ¿Cuántos Connacionales Están entrando A diario? Alguien de ustedes Lo sabe ¿Cuántos Connacionales Están entrando En el ingreso Diario Por las vías Legales? Actualiza Medel Si Reverol Por favor Eso deberían Sabérselo De memoria ¿Cuántos Connacionales Entran diarios? Ya legalmente Han entrado Casi cien mil De manera Ilegal Entraron Sesenta mil Tomen datos Tomen datos Venezolanos Hermanos Y hermanas Compatriotas Con ciudadanos Con nacionales Tomen datos ¿Cuántos Connacionales Están ingresando Diario? Diario Hay un reporte De cuántos Ingresan Enfermos Porque coincidió Junio Con que El epicentro De la pandemia Se vino Hacia América Primero Hacia Estados Unidos Crecimiento De la pandemia De manera Exponencial Y alocada Brasil Colombia Mira aquí está Aquí lo tengo En números Mundiales Les puedo dar Un dato De los seis Primeros Países Del mundo En números De contagios Del coronavirus Y en muertos Tres Son suramericanos Brasil El tercer País del mundo Con cuatro Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Ochenta Y nueve Contagiados Va para cinco Millones Brasil Nuestra hermana Brasil Ciento Cuarenta y seis Mil Trescientos Cincuenta y dos Fallecidos Tercer País del mundo Colombia El quinto País del mundo Colombia Aquí Colombia Al lado Colombia No lo digo yo Lo dicen las cifras Mundiales Ochocientos Cuarenta y ocho Mil Ciento Cuarenta y siete Contagiados Va para un millón En los próximos días Llega un millón De contagiados Colombia Los Nacionales Venían contagiados De allá Colombia Tiene veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y seis Fallecidos Y Perú El sexto De los seis Tres Suramericanos Perú Tiene ochocientos Veinticuatro mil Novecientos ochenta y cinco Casos Treinta y dos mil Seiscientos Sesenta y cinco Compatriotas peruanos Fallecidos Para que estemos claros pues En todos los datos En todos los datos Estemos bien claros Y pasamos a la cuarta etapa Nació en Venezuela El método Siete Más siete Siete días De flexibilización Siete días De cuarentena radical Y lo fuimos probando Lo fuimos ensayando El país lo fue Procesando Asimilando La familia venezolana Fue asimilando Que es el siete Más siete Se difundió Único país del mundo Que tiene un método Que combina La necesidad De la cuarentena Radical Que hay que mantenerla Mientras existe el virus Y la necesidad De la flexibilización Social Económica Nace El siete Más siete Venezolano En la cuarta etapa De combate Contra el coronavirus Vamos a ver el video Adelante A partir del mes de junio Se pone en marcha Este método Venezolano Con la activación De sectores Productivos Comerciales Y estratégicos De manera progresiva Considerando el nivel De contagio Y aplicando medidas De bioseguridad Efectivas Se establecieron Tres alternativas De flexibilización Entidades o municipios Que se mantenían En cuarentena radical Otras Con flexibilización Parcial De diez sectores De la economía Y una tercera Con veinticuatro Sectores De la economía Denominada Flexibilización Amplia Quedarse en casa No era la fórmula Absoluta Luego de diez semanas De cuarentena radical Pasamos a una fase De equilibrio Debido a la efectividad Del plan de mitigación De la pandemia En Venezuela Se activa el aparato Económico Y avanzamos A una nueva fase La cuarta etapa Siete más siete Y ahora vamos A partir de mañana Cinco de octubre Vamos A la nueva etapa Del siete más siete plus Para culminar El año Dos mil veinte Bueno En plena Unión nacional En plena disciplina Consciente Cuidando a la familia Y cuidándonos El eslogan La consigna No podría ser mejor Vamos a pasar De la consigna Quédate en tu casa A una consigna Más abarcadora En Venezuela Decidimos cuidarnos Yo pido el apoyo De toda la comunidad De todas las redes sociales De todos los medios De comunicación Para que llegue Este mensaje Y se convierta En acción Del siete más siete Plus Llamado así Siete más siete plus ¿Cuál es el objetivo De esta etapa? Mejorar y perfeccionar Los tratamientos Para llegar A cero fallecido Romper Las cadenas De contagio Con el cuidado En Venezuela Hemos decidido Cuidarnos Cuidarnos Al extremo Y vayamos rompiendo Y bajando El número De contagiados En octubre En noviembre En diciembre Y terminemos Bien pero bien Pero bien Este año Y podamos celebrar El veinticuatro de diciembre Con medidas especiales Y podamos celebrar El treinta y uno de diciembre Con supernil Y con su familia Pero con medidas especiales Desde ya Nos estamos preparando Tenemos unas buenas noticias Esta semana que viene Sobre navidades ¿Verdad? Vicepresidenta Porque estamos pensando En las navidades Felices De Venezuela Con pandemia No dejarán de ser felices Y familiares Cuidándonos Porque en Venezuela Hemos decidido Cuidarnos Siete más siete Plus Y en tercer lugar Avanzar Hacia la vacuna Hacia la vacuna Llegó la vacuna rusa A Venezuela No hará pues Llegaron los rusos Está la vacuna rusa En Venezuela Para incorporarse Venezuela Es un hito histórico Anótenlo Los científicos De este tiempo histórico Para que lo recuerden Los científicos Dentro de cien Doscientos Y trescientos años Venezuela Por primera vez Va a participar De las pruebas clínicas Y científicas De una vacuna Que va a salvar A la humanidad Del coronavirus Está la vacuna rusa En Venezuela Silvia La vacuna rusa Ya vamos a empezar La preparación En el siete por ciento Plus Siete más siete plus Para seleccionar Los dos mil Voluntarios Y voluntarias Que se van a poner La vacuna rusa En esta etapa La vacuna Vamos a explicar bien De dónde sacan La vacuna La vacuna Es absolutamente Segura En todos sus ensayos De la fase una Dos Y la parte De la fase tres Que lleva Al ser registrada Mundialmente La vacuna Genera Hasta dos Punto seis De capacidad De defensa Uno punto seis Perdón Correjo Uno punto seis De Inmunología Muy superior A la inmunología A la defensa Que surge De quienes han tenido El coronavirus O sea Que protege El coronavirus La vacuna Se pone En la primera Dosis El día Cero Y la segunda Dosis Aquí conectadita Se pone El día Veintiuno Estamos en la fase Clínica Cuando termine La fase Clínica Viene la fase De vacunación Cuando ya Este cerrado Toda la fase Científica Clínica De prueba Vendrá la vacunación Voluntaria Primero iremos A vacunar A todo el personal Sanitario Del país Iremos a vacunar A todos los maestros Y maestras Del país Luego iremos A vacunar A las personas De la tercera edad Iremos a vacunar A las personas Con alguna enfermedad O vulnerabilidad Y así iremos De las personas Más necesarias Y vulnerables Al resto De toda la población Y vacunaremos A todo el país A todo el país En esta fase Clínica De prueba Mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra Me anunció Su decisión De vacunarse Con la vacuna Rusa De incorporarse A la prueba Me parece Muy bien Y mi hermana Mayor María Teresa Maduro La doctora Maduro Anestesióloga Experta en medicina Del dolor Científica Investigadora También me ha anunciado Que se incorpora Y se va a poner La vacuna rusa Mi hermana mayor Mi hijo Y mi hermana mayor En esta fase Apenas empecemos La vacunación masiva Pim Yo voy a ser el primero Y ponérmela ¿Qué nos explica Desde el punto de vista Científico? ¿Cómo hacen una vacuna así? ¿De dónde la sacan? ¿Quién me lo va a explicar? Doctor Carlos Alvarado Ministro del Poder Popular Para la Salud Adelante Gracias presidente Bueno Esta Esta tarea De la creación De vacunas Ha sido Una tarea Titánica En plena pandemia Varios países del mundo Con tecnología Desarrollada Pues comenzaron Los estudios Para ver cómo En tiempo récord Elaborar una vacuna La mayoría de las vacunas En el mundo Tardan años O sea no es en meses Que se elabora una vacuna Por todas las fases Que tienen que cumplir Sin embargo Por la situación de pandemia En que vivimos Pues varios Ya son 10 países Perdón 10 Vacunas en el mundo Que están en fase 3 Esas vacunas en fase 3 Tienen diferentes maneras Diferentes formas De elaborarlas Hay algunas Como la vacuna rusa Que se hace a partir De adenovirus Adenovirus es Algunos de los virus Que están en humanos Se modifican genéticamente Para que no se repliquen Y a ellos se les coloca Un fragmento De este nuevo virus Coronavirus Y con esa modificación Que es una modificación De laboratorio Se experimenta primero Luego se ensaya En animales Que es la fase preclínica Y luego que esto Se consigue Que es seguro Y que es eficaz O sea Produce los anticuerpos Deseados Pasa a las fases clínicas Que es la fase De trabajo en humanos Este tiene Tres fases Una primera fase Para ver Si esa vacuna Es segura O no es segura Que ya la cumplió Esta vacuna rusa Que estamos nosotros Trabajando en Venezuela Ya pasó su fase 1 Y la pasó Además Está publicada En una de las Revistas científicas Más importantes Del mundo La revista Lancet Está completamente Publicada Esto habla de seguridad Y también Nos ayuda A verificar La mejor vía De administración Esa es la fase 1 Luego La fase 2 Tiene que ver Con la relación La eficacia Es decir Que produce anticuerpos Y la relación Dosis-respuesta Esa es la segunda fase Las dos son humanos En grupos pequeños De humanos Y una vez Que se comprueba Seguridad Es decir Es inocua No produce daño Y además Es efectiva Es decir Produce anticuerpos Genera el efecto Producido Pasamos a la fase 3 Que es la colocación En grupos grandes De humanos La vacuna rusa En particular Se está Digamos En la fase 3 Colocando a 40.000 personas Estas 40.000 personas Son de diferentes Partes del mundo Todas las vacunas Cuando están en esta fase 3 Se hace lo que se llama Estudio doble ciego Es decir La persona que está Recibiendo la vacuna No sabe si está recibiendo Vacuna o placebo Y La persona Que la está colocando Tampoco O sea No lo sabe Ni quien vacuna Ni quien recibe la vacuna Eso es lo que se llama Estudio doble ciego Eso por supuesto Lo lleva Controlado El grupo de investigadores Y luego Siguen en el tiempo Primero Las reacciones Inmediatas Tuvo o no reacción Cuando le colocaron Las vacunas Y semanalmente Se va haciendo Seguimiento Hasta lograr Observar Si la persona Desarrolla anticuerpos Entonces se compara Los que recibieron Vacunas Contra los que recibieron Placebo Si recibieron O no Si desarrollaron O no anticuerpos Esto es un proceso Largo Un proceso Muy cuidadoso Muy minucioso En el cual Ya nosotros estamos Plenamente preparados Presidente Hasta ahora Los resultados De las investigaciones Que se están haciendo De fase 3 De esta vacuna rusa Pues han sido exitosos No hemos observado No se ha reportado Ningún efecto adverso Así que tenemos Muchísimas expectativas Bueno Muy bien Son las expectativas Positivas Venezuela ha aplaudido La llegada de esta vacuna Verdaderamente ha sido Impresionante La alegría La esperanza Y Venezuela se incorpora A esta vacuna Porque Venezuela está Integrada Al nuevo mundo Multipolar Es la nueva Geopolítica Bolivariana De articularnos Al mundo emergente Al nuevo mundo Que surge Y que va a ser El mundo del siglo XXI De no depender Colonialmente Ni ponerse de rodillas Al imperio norteamericano ¿No? Nosotros estamos Articulados Al mundo Este mismo mes Llega la vacuna China Para las pruebas Clínicas de tercer nivel La vacuna China Nanguara Ya sobre eso Hablaremos Específicamente La vacuna China Para que ustedes vean Venezuela Vinculada En lazos De cooperación Activos Dinámicos Con el mundo Multipolar El nuevo mundo Que ha surgido Venezuela está Articulada A ese mundo Apostando por ese mundo Trabajando por ese mundo Liderando iniciativas Para ese mundo Con audacia Con conciencia El equilibrio Al universo Lo llamó Libertador Simón Bolívar A ese mundo Y Cuba Viene avanzando En soberana Cero uno La vacuna Cubana Ay papá Cuba Cuba El único país Del tercer mundo El único país Del sur Que tiene Una vacuna Reconocida Por la organización Mundial de la salud Registrada Certificada Y ya va Para la fase tres Bueno La vacuna Va bastante bien Es la información Que tenemos Así que estamos Articulados También estamos Articulados A la iniciativa De México Y Argentina Con la vacuna De Oxford Esa vacuna De Oxford Ha tenido Dos accidentes No sé En qué etapa Está ahorita Realmente Pero bueno Estamos articulados A todas las vacunas Del mundo En el esfuerzo Precisamente Del siete más siete Siete más siete plus Estamos en la quinta etapa Rumbo a navidades felices Si a navidades felices Si se puede en pandemia Tener navidades felices Y vamos a explicarlo Cómo Y vamos a lograrlo Verdaderamente Lo vamos a lograr Es muy importante Avanzar Hacia esos logros Avanzar En el perfeccionamiento De los tratamientos No es lo mismo Cuando estábamos En la primera etapa En marzo Abril A lo que hoy Tenemos en las manos Hoy están llegando A Venezuela De varias partes Del mundo Los mejores tratamientos De última hora Los mejores tratamientos De última hora Tenemos que esperar Que lleguen Porque tenemos Una persecución brutal Esta semana Fui a la Asamblea Nacional Constituyente Y presenté El proyecto De ley Constitucional Antibloqueo Por la defensa De Venezuela Precisamente Para garantizar La Venezuela Sus riquezas Sus medicinas Sus alimentos Sus productos Su vida social Su vida económica Su paz La paz de Venezuela Allí estuvimos Con compañeros Diosdado Cabello Rondón Presidente De la Constituyente Con los presidentes De todas las comisiones De la Constituyente Ya la comisión Designada Por el presidente Diosdado Cabello Está trabajando Está recibiendo Propuestas Críticas Autocríticas Mejorías De la ley La ley La necesito La ley La necesitamos Yo pido Debate a fondo Pido Corrijan Todo lo que haya Que corregir Mejoren Todo lo que haya Que mejorar Pero Venezuela Necesita la ley Antibloqueo Pronto Con calidad Y pronto Para poder Darle un empuje Y lograr Una remontada De la actividad Económica Comercial Financiera Y para poder Garantizar Romper El bloqueo Ustedes no saben Lo que sufro Y lo que sufrimos Enfrentando Este bloqueo La persecución Y necesitamos Nuevos mecanismos Absolutamente Ajustados A nuestros principios A nuestros valores Que hemos defendido Con nuestra vida O es que alguien Lo duda Que hemos puesto Nuestro pellejo Para defender Los principios Y los valores De la revolución Y la patria Alguien lo duda Porque a veces Veo algunas opiniones Que como que ponen En duda Nuestra integridad Moral Nuestro honor Nuestro patriotismo Nuestra valentía Yo solamente pido Ayuda 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 extraordinaria Ayuda especial El martes Fuimos Silvia y yo Agarraditos De la mano Llegamos Hasta la asamblea Nacional Y entre ya esta ley Antibloqueo Pido todo el apoyo De la opinión pública Y confío Plenamente En la capacidad En el compromiso En la moral En la ética En la correcta Visión constitucional Del colectivo De la asamblea Nacional Constituyente Que tiene poderes Plenipotenciarios Poderes únicos Y magníficos Para aprobar La ley Antibloqueo Y esa ley Antibloqueo Una vez aprobada Por la asamblea Nacional Constituyente Yo mismo La llevaré A la sala Constitucional Del Tribunal Supremo De Justicia Para que le dé Su visto bueno Desde el punto De vista De la constitucionalidad Y una vez Que emita fallo La sala Constitucional La firmaré Y activaré Todos los nuevos Mecanismos Que tenemos preparado Doctora Delci Rodríguez Todos los nuevos Mecanismos Para salvar La patria Para salvar A Venezuela Para vencer El bloqueo Para generar Riqueza Para mejorar La calidad De vida De ustedes Compatriotas Que me escuchen Ley Antibloqueo Así que bueno Estamos en esa fase ¿Qué me dice la vicepresidenta? Bueno presidente Es una ley Que sin duda alguna Primero que nada Tiene El gran apoyo De las bases Mayoritarias De nuestro país Que rechazan Casi que por unanimidad El bloqueo criminal Que hay contra Venezuela ¿Qué dice la encuesta Doctora Delci? La encuesta La han llenado Más de 12 millones De venezolanos Así es Más del 92% Rechaza el bloqueo criminal Contra nuestro país El 99% Rechaza las sanciones A PDVSA Las sanciones Al oro Las sanciones Al petro El 90% Quiere el levantamiento De este bloqueo criminal Así que es una ley Que cuenta con el 93% Del apoyo De quienes quieren Que se apruebe la ley En la asamblea nacional Constituyente Y que además Sea una bandera De la nueva asamblea nacional Dice la encuesta Presidente Es muy importante Porque lo que está mostrando Es el sentimiento nacional Sobre el bloqueo Y sobre esta ley Antibloqueo Dice que Bueno Todo el país Está en unión Es un tema Que une a nuestra Venezuela Porque es una ley Que ha afectado También lo dice la encuesta Al pueblo venezolano Al sector privado venezolano A los trabajadores del país Así que Es una ley Que va con mucho entusiasmo Y con mucha fuerza Para que sea aprobada Por nuestra asamblea Constituyente Presidente Esta es una encuesta Fíjense ustedes Una consulta ¿Quieren ver una consulta? ¿Quieren saber una consulta de verdad? Escuchen la palabra Consulta Consulta Pública ¿Quieren saber una consulta de verdad? Vean el sistema patrio Que consulta Más de 20 millones de adultos En Venezuela Eso es una verdadera consulta Seria Profesional Tecnológica No es un mamotreto Una payasería Es de verdad Y en esa consulta Hay un rechazo absoluto Un repudio Repudio vomitivo A las llamadas sanciones A las crueles sanciones Al bloqueo A la persecución económica Contra Venezuela Y hay un apoyo A la ley antibloqueo Entonces es impresionante El apoyo El apoyo Que tiene La ley antibloqueo A nivel nacional Y yo le he pedido A la asamblea nacional Constituyente A los constituyentes A usted vicepresidenta Que ese apoyo Se exprese Concreto ¿No? En el conocimiento Profundo De la ley antibloqueo Todas estas batallas Las estamos dando En tiempo real La batalla de la salud Hemos entrado Entonces en la quinta etapa Siete más siete plus Para garantizar Perfeccionamiento mundial De los tratamientos Cuidados máximo Venezuela ha decidido Cuidarse Para romper el contagio Al máximo Y lo bajando Y lo bajando Octubre Noviembre Diciembre Y la llegada De la vacuna Tres elementos claves Del siete más siete plus Bueno Vámonos directamente Al estado Lara Allá está la compañera Carmen Teresa Meléndez Riva Precisamente En la culminación De la construcción Y dotación De insumos Del consultorio popular Tipo uno A la comunidad Los Ortices Parroquia Cabo José Bernardo Dorante Adelante Compañera Almirante Jefa Compañera Almirante Jefa Gracias Mi comandante En jefe Aquí estamos En el sector Los Ortices De la parroquia Cabo José Dorante Del municipio Jiménez Del estado Lara Hoy con este Pueblo De aquí De los Ortices Alegre Porque se está aperturando Este consultorio popular Tipo dos Que consta De dos Consultorios Podemos observar Aquí Un consultorio Con todo El equipamiento El equipamiento Especial Todo lo de Otorrino Aquí se atienden Las emergencias Con este Carro de paro Monitores Para el control De todos los pacientes De estas comunidades Y Seguir Avanzando En la atención De la salud Gratuita En nuestro pueblo Este es el segundo Consultorio Aquí me acompaña El secretario De salud El doctor Cabrera Y tenemos Dos médicos Integrales Comunitarios Que son del sector Y que de una vez Aquí van a tener Su habitación Y van a atender A nuestro pueblo De los Ortices Más o menos Son unas Mil cuatrocientas Noventa familias Y alrededor Del punto y círculo De los catorce Consejos comunales Son cinco mil Personas Aproximadamente Que se van a atender En este consultorio Popular Dos Aquí tenemos Como la farmacia Comunitaria Mi comandante En jefe Las farmacias Comunitarias Llevamos Hasta el momento En el estado Lara Setenta y tres Farmacias Comunitarias Para atención Para atención Al pueblo En su territorio En su comunidad En su sector Van a la consulta Y se atienden Y se le dan Las medicinas Gratuitas Esto nada más Se ve en revolución Setenta y tres Farmacias Comunitarias Y también Tenemos una farmacia Móvil En el puesto De comando Estadal Esas son Actividades Que han nacido En esta pandemia Y que se quedarán Para atender A nuestro pueblo En el estado Lara Mi comandante En jefe Así que Este es el Hospital Consultorio CDI número 23 Que hemos Rehabilitado Y colocarlo Al cien por ciento Para la atención De la salud A nuestro pueblo Es importante Destacar Mi comandante En jefe Que nosotros También tenemos Un saldo En estos Doscientos Días Un parte De los doscientos Días De pandemia Y donde tenemos Podemos observar Que tenemos Veinticinco Centros Centinela De esos Veinticinco Centros Centinela Tenemos Diecinueve CDI Cuatro Hospitales Y dos Centros Centinela Para pacientes Asintomáticos Así que Mi comandante En jefe Aquí Nosotros Tenemos Los puestos De atención Social Integral Los PASI Tenemos Veintidós PASI A lo largo Y ancho De nuestro Estado Lara Para la Atención Para el Aislamiento De cualquier Caso Sospechazo Inmediatamente Actuamos Con su Mapeo De contacto Para atenderlos Inmediatamente Usted lo ha dicho Mi comandante Cuatro Fases Que nosotros Las hemos cumplido Estrictamente Pero seguimos Trabajando Trabajando Arduamente No hemos Bajado La guardia Ni la bajaremos Para la atención A nuestro Pueblo En la salud Adelante Mi comandante En jefe Excelente Mi saludo Al pueblo Del estado Lara De todo El pueblo Occidente Saludos Cariñosos Afectuosos Y seguir Y seguir Precisamente En la quinta Etapa Hemos entrado En la quinta Etapa De la lucha Contra el Coronavirus La etapa Del 7 Más 7 Plus Para garantizar Tratamientos Perfectos Salvación De vidas Para garantizar Que Venezuela Decida cuidarse En todas las circunstancias Y romper Los contagios Disminuirlo Y para garantizar Que la vacuna Avance En su paso Victorioso La vacuna Las vacunas Rusas La vacuna China La vacuna Cubana La vacuna De la humanidad Bueno Muy bien Vámonos al estado Miranda Entonces Ya está Héctor Rodríguez Precisamente En Río Chico Está como Pez en el agua En su tierra Para entregar Los trabajos De rehabilitación Del hospital Doctor Ernesto Regener Allá está Con Jesús Monterola Alcalde Del municipio Paer Y con Doctor Julio Sojo Director Del hospital Con todo El equipo De trabajo Héctor Rodríguez Como pez En el agua Adelante Así es Presidente Le mando Un abrazo Inmenso Lleno de cariño Desde acá Desde mi pueblo Natal Río Chico En Barlovento Estoy precisamente En el hospital De Río Chico Que fue el hospital Que me vio nacer Hace 38 años Un 26 de marzo Del año 1982 Feliz Porque estamos Entregando a la comunidad Esta primera etapa De recuperación De todo este hospital Que atiende Gran parte De Barlovento Me acompaña El doctor Tobar Subsecretario De salud Del estado Miranda Me acompaña El doctor Julio Que además También es Río Chiqueño También nació Acá en el hospital De Río Chico Se formó Como médico Integral Comunitario Gracias a la misión Médico cubana Gracias al esfuerzo De la misión Barrio Adentro Salud Y luego se especializó Como médico general Especialista Y también como Intensivista En el hospital Pérez de León 2 Y hoy Él viene Como especialista Como intensivista Que es A dirigir Este hospital Este hospital Presidente Es parte del gran esfuerzo Que usted nos ha instruido Realizar Durante toda la pandemia La pandemia Ya llevamos Más de 11.700 casos Identificados En el estado Miranda Que quiero agradecer A todas las familias Mirandinas A todo el pueblo Mirandino Por el gran esfuerzo Que están haciendo En materia de medidas De bioseguridad Quedándose en la casa Todos los que se Puedan quedar Todos los que se tengan Que quedar Pero La gran mayoría Cuidándose Los que tienen que salir Los médicos Los policías Me acompaña también Pedro Vicente Rodríguez Coordinador De todo el distrito Motor De Barlovento Me acompaña Agustín Monterola Está en la otra etapa De terapia intensiva Que está una de las compañeras De trabajo Son 277 Trabajadoras Y trabajadores Esta es una de las salas Ahorita estábamos En el quirófano principal Son dos quirófanos Que entran en funcionamiento Esta es una de las salas De recuperación Y ahorita vamos A una de las salas Muy importante Muy bonita Que es la sala Postnatal Presidente Quería decirle Que más de 11 mil casos Hemos identificado Agradeciéndole a todo el pueblo Mirandino A todo el pueblo Venezolano Por toda la paciencia Y la conciencia Y la organización Que han tenido Son más de 1500 pruebas Rápidas Entre PCR Entre pruebas rápidas Que estamos aplicando Todos los días En el estado Miranda 55 Telesanitario Presidente Que se están Activando Con más de 3500 Camas De esos Más de 11 mil casos 10 mil 81 Se han recuperado 1700 Ahorita 1600 Tenemos ahorita Atendiendo Con todo el medicamento Presidente Hemos desplegado Un gran esfuerzo Para aplicarles Los medicamentos Hemos además Atendido O reforzado La capacidad De atención En terapias intensivas Recuerde usted El esfuerzo Que hicimos Incorporando 10 camas nuevas De terapia intensiva En el hospital Victorino Santaella 15 camas nuevas En el hospital Pérez de León 12 camas nuevas En el hospital Guarenas Guatires 20 camas nuevas En los distintos CDI Hemos llegado A 175 camas Y hoy Estamos entregando Este hospital En este hospital Hemos hecho Una gran inversión Impermeabilización Iluminación Sistema eléctrico Activación De los quirófanos Activación De todos los servicios Que presta Este hospital Aquí me acompaña Parte del personal El compañero Agustín Monterola Alcalde Del municipio Paez Y bueno Es una obra más Para la comunidad Para nuestro pueblo Y bueno Como riochiqueño Como hijo de Barlovento Que nació en este hospital Por supuesto Me llena de orgullo Todo el esfuerzo Que está haciendo La revolución Pero especialmente Que este hospital Haya sido recuperado En el medio De esta pandemia En el medio De este bloqueo En el medio De estas sanciones Seguimos recuperando Espacios Abriendo espacios Para la gente Desde mi pueblo Presidente En nombre de todos Los trabajadores De todas las trabajadoras En nombre de todo El pueblo barlovento Disciplina Lucha permanente Así es Este domingo 4 de octubre Ha sido intenso Este programa Este programa ha estado Muy bueno En información En anuncios Muy bueno Héctor Estamos en la quinta fase Rumbo a las navidades felices En pandemia Pero vamos a las navidades En familia Primero en familia Navidades en familia ¿Cómo será? Vamos a irlo pensando Diseñando Vamos a pensar bien ¿Cómo será? ¿Cómo será? Para que la gente Tenga sus navidades En familia Y tengamos el feliz año Bienvenida Hay que darle bienvenida Al futuro Siempre A la esperanza A la vida Hay que abrir el corazón A lo nuevo A lo bueno A la mejoría Y estamos haciendo todo Para que octubre Noviembre Y diciembre Sea una remontada Buena para el país En paz En tranquilidad En armonía En bendiciones de Dios Estamos haciéndolo todo Todo, todo, todo Bueno, muchas gracias Héctor Transmítele mi saludo Al pueblo cimarrón De Barlovento Dile que yo soy un cimarrón Me siento barloventeño Cimarrón El primero Mi saludo Muy especial Y bueno Hablando de los puestos De atención integral El general en jefe Reverón Me da un dato clave Atención periodista Que me están escuchando Comunicadores sociales La gente De las redes sociales ¿Ustedes saben Cuánta gente Han entrado Por la frontera En esta batalla En esta batalla del coronavirus Legalmente Ciento diecisiete mil Atención mundo Aznur Oim Canciller Tanto hablan de Venezuela Pero no dicen Ni una palabra Dice en el mundo Que se han venido Ciento diecisiete mil Venezolanos Legales Han entrado A todos se le ha hecho La prueba Contra el coronavirus A todos se le ha dado Atención de salud Socioeconómica Transporte A todos Doctora Bachelet A todos y a todas Niños Niñas Hombres Mujeres Embarazadas Han parido Como ciento y pico Embarazadas Entrando A los puestos De atención Social integral Las Paces Niños y niñas Que nacen en su tierra Venezolana Y han pasado Más de sesenta mil Calculan Más de sesenta mil Por trochas Ilegales Estamos hablando De ciento setenta y siete mil Un número Alrededor de doscientos mil Venezolanos Que se regresaron A pie de Chile De Perú De Ecuador De Colombia De Brasil A pie A piemente Como dicen ¿Cómo se regresaron? A piemente Alvarado A piemente Patica Pa' qué te tengo Como dice Nuestra nieta Brasilia Patica Pa' qué te tengo Patica Pa' qué te tengo A pie De todo el mundo Huyendo Del coronavirus Del corona Hambre De la xenofobia De la persecución De la maldad De Álvaro Ruiz Vélez Y de Iván Duque De Jair Bolsonaro Huyendo 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 Bienvenido Bueno Brazos abiertos Y además Ahora estamos Mandando aviones Gratiñán Gratuitos A República Dominicana Varios aviones Han ido A Panamá A México A España A Italia Y aquí Van los aviones Próximamente A Perú A Ecuador Chile Argentina Etcétera Atención Aviones De Conviaza La línea Aérea Venezolana Recuperada Por la revolución Y sancionada Por los gringos No ha importado Sanción Estamos volando Por el mundo Trayendo En el plan Vuelta a la patria A miles De venezolanos Y venezolanas De manera Segura Y llegan Con su PCR Atención De salud Tratamiento Y luego Transporte Hasta su casa ¿Qué tal? Esto solo se ve en Venezuela En la Venezuela Chavista Revolucionaria Bolivariana La Venezuela Del siglo XXI Nuestra Venezuela Amada 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 Vámonos a ver Un Pasi En el Estado Bolívar Allá está Este extraordinario Ser humano Líder del Estado Bolívar El gobernador Justo Noguera Pietri Allá está En Guasipati Sector Tejería En el puesto De atención Social Integral Pasi Sentinela Que lleva el nombre De Darío Viva Una guará Adelante Justo Noguera Pietri Gobernador Del pueblo Un día hermoso Muy alegre Alegre porque Estamos protegiendo Nuestro pueblo Que son las instrucciones De nuestro presidente Nicolás Maduro Moros En la lucha permanente Por el bienestar De nuestro pueblo Quien Junto a nuestros Médicos Nuestras médicas Las enfermeras Enfermeros Las camareras Y nuestro alcalde Del municipio Rocio De la ciudad De Guasipati José Alejandro Martínez Estamos llevando La contención Del coronavirus Estamos enfrentándolo Aquí Estamos El día de hoy Inaugurando Un centro De atención COVID Para pacientes Asintomáticos Totalmente equipado Equipado De atención En cuanto A los equipos De seguridad En los medicamentos En sus enfermeras En sus enfermeros En sus médicos En sus médicas Así como también Con los equipos De apoyo Que son las ambulancias Y todo lo necesario En equipamiento De oxígeno Igualmente Cuenta con una cocina Y cuenta con equipos De atención directa A todos los que pudieran Estar siendo afectados Y que se han traído Para acá Nuestro Carlos José Alejandro Martínez Por favor Denos sus orientaciones Denos su Sentir Como Bolivarense Y como Digno hijo De acá De Guasipati Y saludo presidente Pues feliz Contento Por esta buena nueva Un acto de justicia Más de la revolución Bolivariana En donde vamos A dignificar La atención A nuestros Conciudadanos A nuestros Hombres y mujeres De esta población Población Agrícola Y minera En donde nosotros Nos sentimos Pues orgullosos Y por instrucciones Suyas Y con todo el apoyo Que hemos contado Desde las Pruebas rápidas Las pruebas PCR Nosotros podemos decir Que hemos hecho Una efectiva contención Del COVID-19 De manera conjunta Unión cívico-militar Y con todo el apoyo De nuestro gobernador Justo Noguera Nosotros queremos Pues agradecer Desde aquí del sur Del país A usted Por todo ese apoyo Recibido Y por todo ese Cariño hacia nuestra población Muchísimas gracias Presidente Se hace necesario Resaltar Para terminar Que este es el tercer Centro de atención COVID-19 Que hay en este municipio Este municipio Ha sido ejemplo También De contención COVID-19 Junto con nuestros Compañeros cubanos Nuestras hermanas cubanas Y cuenta Este centro Con 40 camas De atención Así como también Decidimos ponerle Por consulta A nuestro pueblo El honroso nombre De centro de atención COVID-19 En la memoria Del compañero Darío Vivas Se lo merece Mi comandante Chávez vive La patria sigue La patria sigue Y sigue Gracias Bueno Buena jornada De trabajo Fíjense Invité al Ministro Del poder Popular Para industria Energía Electricidad Perdón Petróleo Jefe Vicepresidente De economía Y el jefe De la comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque Para la reestructuración De toda la industria Petrolera Mañana Lunes 5 de octubre Arranca El plan Para regularizar Y remontar La situación De la distribución De gasolina Con el favor De Dios Todopoderoso Y el trabajo De la clase Obrera Petrolera Hemos logrado En la última Semana Producir Lo que necesita Venezuela En gasolina Y otros productos Y más Equilibrar Además del exterior Nos ha llegado Una buena cantidad De gasolina Lo que nos va a Permitir Mañana Lunes 5 Iniciar Otra vez Por el número De placa Cosa que nos dio Buen resultado En junio Muy buen resultado Yo quisiera Que El doctor Tarek Eraizami Que lleva Las riendas La conducción De este proceso Le recordara A toda La comunidad Venezolana Como arranca Los números De placa Y todo Este plan De regularización A buena hora A buena hora Ha llegado Este plan De regularización De la mano De la clase Obrera Con la bendición De Dios Padre Todo creador Adelante Tarek Si presidente Buenas tardes Saludos a todo El pueblo De Venezuela En efecto Mañana Lunes 5 De octubre Iniciamos El plan De regularización Y normalización Y normalización Para la distribución De gasolina Este es un esfuerzo Colectivo Un esfuerzo En primer lugar De la clase Trabajadora Petrolera A quienes Felicitamos Y le ratificamos Todo nuestro apoyo Los CPT De las refinerías Que han puesto El pecho Presidente Para rescatar Nuestra poderosa Industria Pese A las criminales Persecuciones Hay que subrayar Esto Presidente Usted sabe Que el pasado 28 de febrero El 18 de febrero Perdón En pleno inicio De la pandemia El gobierno De los Estados Unidos Impuso sanciones Severas Para prohibir La comercialización Importación De aditivos Productos E insumos Para la industria Petrolera Y con ello Evitar Que procesáramos Nuestra gasolina Ya lo estamos Haciendo Porque Los trabajadores Han sustituido Todas esas importaciones Mañana arrancamos Con las 1568 estaciones Quiero informarle Que estas últimas horas Recuperamos Tres estaciones Nuevas Es decir Son 1571 estaciones Internacionales Las que Expenden El combustible A precio De referencia Internacional Las subsidiadas De manera Directa Con un cupo Hasta 120 litros Mensuales Para los vehículos De cuatro ruedas Y 60 litros Para motocicletas Y a través del sistema Patria Que también ha sido Un éxito Y las estaciones Que atienden El sector De transporte Público Y de carga El 100% Subsidiado Serían 1571 estaciones Presidente Y subrayo lo siguiente Todas las estaciones Deben estar abiertas A partir De las 6 de la mañana No hay excusa Que ninguna estación Cierre por inventario De combustible Hemos distribuido El combustible A nivel nacional Ninguna estación Estación Que esté cerrada Será tomada Y será revocada La concesión Porque no hay Explicación alguna Porque todas las estaciones Hasta esta hora Presidente Estamos verificando Estación por estación Para garantizar El funcionamiento Y la remontada Y regularizar La distribución En segundo lugar Iniciamos con El esquema Que ya todo el país Conoce A través del último Número de la placa Mañana inician Los números 1 y 2 Y así sucesivamente El martes 3 y 4 Hasta concluir El viernes 9 y 0 Y el día sábado Se reinicia nuevamente Con el 1 y 2 Sería el segundo Digamos El segundo esquema ¿No? De normalización Para la distribución Y finalmente Presidente Bueno Ya ratificar Las políticas De subsidio directo Todas las estaciones Deben garantizar El expendio De combustible Bajo todas las modalidades Que ya se conocen Se acepta Todo tipo de pagos Criptomonedas Divisas Bolívares Petro Etcétera Es decir Que no hay ninguna estación Que esté limitada Para atender A nuestra población Excelente Buenas orientaciones Tomen nota 5 de octubre Arranca Toda esta etapa De regularización De remontada De estabilización Siempre con la verdad Siempre con la palabra De nuestro Cristo Redentor La verdad La igualdad Siempre con la clase Obrera Los CPT Los consejos Productivos De trabajadores Y trabajador Siempre en unión Perfecta Cívico Militar Policial Siempre Muy importante Todo esto También Quiero recordar Bueno El profesor Aristóbulo Litturi Ministro Del Poder Popular Para la Educación Y vicepresidente Social Ha estado Explicando Mañana Se hablen Progresivamente Más de 6 mil Planteles Escuelas Y liceos Para la consulta Pedagógica De los padres Madres Y estudiantes Es una nueva Modalidad Que se va a ir Estableciendo Los jefes De zona Los directores Y las directoras De las escuelas Y liceos Van a informar Debidamente A las familias Cuál es la fecha Para que usted Vaya a la escuela Y lleve al niño A la niña Todos con tapabocas Todos con bioseguridad Para que conozcan A su maestra A su maestro A su profesor A su profesora Alvarado ¿Qué te parece? Excelente ¿Verdad? Todo está pensado Con bioseguridad Mañana arranca Este ensayo Maravilloso De las consultas Pedagógicas Asesoría Pedagógica Usted se va Con su niño Pin, pin, pin Llega a la escuela Le van a dar un horario La atiende la maestra Conversan ¿Cómo van las lecturas? ¿Cómo van las tareas? Mira, aquí estoy Mírame la cara ¿Cómo soy? Bueno De lejos Un beso ¿Eh? Consultas pedagógicas Arrancan mañana Lunes 5 de octubre De aquí en adelante Las consultas Las escuelas y liceos Estarán abiertas Para consultas Pedagógicas seguras Bioseguras Con todas las familias Movimiento Bolivariano De familia Maestros y maestras De la patria Vamos a este año escolar Sui generis 2020-2021 A cumplir con nuestros niños A cumplir con las niñas ¿Qué les parece? Bueno Excelente También los invito ahora A través de BTV Les saboteé Les saboteé el horario Del programa La Voz de Chávez Del profesor Adán Chávez Frías Mis saludos Adán Sé que me estás escuchando Allá en La Habana Te he saboteado el horario Te pido disculpas A las 10 de la noche Invito a ver el programa La Voz de Chávez Hoy domingo Y mañana también La reposición Hoy hemos tenido Esta cantidad de datos El balance De los 200 días ¿Verdad? 203 días Hemos hecho el balance Voy a publicar Todos los videos Para quien no lo vio Verdaderamente Ha estado la jornada Extraordinaria De información Orientación Hemos evaluado Las cuatro etapas Anteriores De la batalla Contra el COVID He activado A partir de mañana 5 de octubre La quinta etapa Del 7 más 7 plus Venezolano Para garantizar Los tratamientos Perfectos a nivel mundial Y salvar vidas Para garantizar Que Venezuela entera Decide cuidarse En todas las circunstancias En todos los espacios Para bajar El número de contagios Seguirlo bajando Y derrotar la pandemia Y para garantizar La vacuna Llegó la vacuna A Venezuela Incorporados A los tratamientos A los experimentos A las evaluaciones Y a los ensayos Científicos Venezuela va a la vanguardia Así debe ser Venezuela siempre Ir a la vanguardia De lo bueno Ir a la vanguardia De lo mejor Así debe ser De manera fantástica De manera genial Como dicen por ahí Alguien muy conocido Bueno Venezuela Querida y amada patria Hoy 4 de octubre Recordando A nuestro comandante Hugo Chávez En aquel día De San Francisco Del cordonazo De San Francisco Hace 8 años Podemos decir Como Pablo Neruda Ha valido la pena Ha valido la pena Vivir Vale la pena Vivir Por nuestra patria Y por nuestro pueblo Los invito ahora A las 8 de la noche Comienza el concurso Talento juvenil De corazón Del movimiento Corazón Llanero Empieza hoy Jóvenes de 11 a 17 años En tiempo de pandemia Todo este concurso Iba ahora en febrero Pero vino la pandemia Y se retardó Aquí está el presidente De corazón llanero El capitán Juan Evaristo Escalona Juan Francisco Perdón Juan Francisco Escalona Ahora va a estar Impresionante Hay jóvenes De 11 a 17 años Bueno Que lo que tienen aquí Es una máquina No tienen garganta Tienen una máquina De canto Aquí lo que tiene Un corazón Inspirado Es el canto del llano De la tierra venezolana Y hoy arranca El concurso Talento juvenil De corazón En homenaje A los 8 años Del cordonazo De San Francisco Y de nuestro comandante Chávez No se lo pierdan Que viva la alegría De Venezuela Venezuela Así se puede Juntos y unidos En paz Seguiremos Transitando el camino De nuevas victorias Hasta la victoria Siempre Venceremos Gracias ¡Llegó la avalancha Bolivariana Caraca! ¡Aquí está Chávez De pie Con ustedes! Hemos sido bañados Por el agua bendita Del cordonazo De San Francisco Aquel que le pidió a Dios Diciéndole que lo convirtiera En instrumento De tu paz Así somos nosotros Como San Francisco Instrumento De la paz De un pueblo Gracias a Dios Y gracias al pueblo Heroico de Bolívar Venezuela Resucitó Entre los muertos Y hoy vive la patria La patria joven Muchacha La patria joven Muchachos Esta batalla Nuestra Es larga Esta batalla Nuestra Tiene Más de 500 años En esta tierra En nuestras manos No se va a perder La vida de la patria Nada ni nadie Le robará el futuro Al pueblo venezolano A la patria venezolana A la juventud venezolana Yo No les fallaré Seré fiel Para siempre Al pueblo de Venezuela Siento tu luz Que tu aroma en mi piel Y el cuatro En el corazón Para la victoria Siempre Quédé Le robé Go G G G G CC por Antarctica Films Argentina